En condición crítica se encuentra el elemento de la Secretaría de Marina, Juan Francisco Lara Hernández, de 29 años, que en la mañana del pasado jueves 9 de septiembre fue investigado en su motocicleta por una camioneta en el cruce de Boulevard Emilio Portes Gil y Calles Totolamarina de la Colonia Obrera, hecho en el que el conductor de la unidad motriz se dio a la fuga hacia el sector de la Isleta Pérez. Como oportunamente le dimos a conocer, el conductor de la camioneta Ford tipo lobo color rojo se refugió en una empresa cafetera, abandonando la unidad aún con la moto enganchada a la defensa trasera, mientras que el elemento de la Marina, quien fue el más afectado, se le condujo al Hospital General de Tampico y de ahí se le canalizó al Hospital Naval Militar. Juan Francisco es soltero y vive con sus padres en el Moralillo, Veracruz, de donde procedía en su moto rumbo a las instalaciones de la Secretaría de Marina y por las graves heridas que sufrió fue intervenido la noche el mismo jueves de la cabeza y de un brazo, que también estaba afectado, por lo que ahora su familia solicita todo el apoyo posible. Aquí está internado y grave porque lo van a trasladar, ya lo operaron ahorita, yo no tengo dinero, me están pidiendo, hoy me pidieron donadores aquí, entonces él no tiene quien lo cubra sus gastos, ¿de dónde voy a sacar yo? ¿De dónde agarro dinero? Si entonces él no trabaja conmigo ni para mí, mi hijo es el elemento de ellos para que ellos cubran sus gastos. El estado del elemento naval era considerado tan grave que se requirió su traslado vía aérea a un hospital en la Ciudad de México para una mejor atención y además de la preocupación por su salud y los gastos, sus familiares tienen el temor de que las autoridades no actúen con justicia, ya que presentaron su denuncia ante el Ministerio Público y han tenido conocimiento de que se pretendía cambiar el control de la camioneta por uno de sus empleados. Está llevando a cabo ese tipo de investigación por parte del Ministerio Público, más aparte del Ministerio Público quedó de enviar un médico aquí a valorar al paciente y no se ha presentado hasta ahorita, ¿no? Esperemos que posteriormente se presente. Ahorita el joven ya fue operado anoche, pero eso no quiere decir que ya salió de peligro, sino que sigue grave y lo van a trasladar a la Ciudad de México vía avión por parte de la Marina. Los familiares del elemento naval lamentaron que solo les permitan un acompañante. Existe temor porque el médico que lo operó les dijo que de recuperarse presentaría secuelas y no quedaría al 100%. De ahí que piden apoyo por parte de la institución naval y a las autoridades solicitan que la persona que lo embistió responda ante la justicia. En el 10.1 encontraste la noticia. Gracias. Gracias.